En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo nos confirma que estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo esté con ustedes Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo Padre Santo, cuídalos en tu nombre que me diste para que sean uno como nosotros Mientras estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre que me diste Los protegía y no se perdió ninguno de ellos Excepto el que debía perderse para que se cumpliera la Escritura Pero ahora voy a ti y digo esto estando en el mundo Para que mi gozo sea el de ellos y su gozo sea perfecto Yo les comuniqué tu palabra y el mundo los odió porque ellos no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo Conságralos en la verdad, tu palabra es verdad Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo Por ellos me consagro para que también ellos sean consagrados en la verdad En esta bella oración de Cristo al Padre que venimos siguiendo Hoy día queremos destacar esta súplica que eleva por cada uno de nosotros Y es que nos preserve del mal Por eso nos enseñó en la oración del Padre Nuestro a pedírselo juntos Líbranos del mal, líbranos del maligno Líbranos del maligno, de todas las hechanzas del enemigo Que quiere sacarnos del seguimiento de Jesús No se trata de evadirnos de la realidad Lo dice abiertamente Padre no te pido que los saques del mundo Ellos son hombres y mujeres de este mundo Llevan una vida de trabajo, estudian Han de estar insertos en las cuestiones sociales, políticas Por favor Señor, Padre Que sean protagonistas en este mundo Que no se evadan del mundo Pero que los precedes de todo mal Y por sobre todo Padre Conságralos en la verdad Y así como a mí me consagraste, dice Cristo Te pido que también ellos sean consagrados en la verdad Como un verdadero signo del seguimiento de Jesús Procuremos crecer en aquella verdad que nos hace libres En aquella verdad que nos identifica Con aquel que es camino, verdad y vida A él sea todo honor y gloria Por los siglos de los siglos Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga aquel que nos libra de todo mal En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias!